Estos son los Psychedelic First con Until She Comes Antes habíamos escuchado de Sisters of Mercy, Something Fast Estamos ahora con Alfredo Lois, un viejo compañero de ruta de Soda Stereo ¿Cuánto haces con ellos Alfredo? Bueno mira, salvo estos últimos 6 años que hubo una interrupción en mi trabajo con ellos serían 14 en total, desde el primer comienzo ¿Hiciste cantidad de videos con ellos? Si, hice una buena cantidad de videos, entre videoclips y especiales para televisión y todo en Latinoamérica ¿Cómo es trabajar en video con Soda? Siempre las ideas eran tuyas, ellos aportan, trabajan sobre lo que es un videoclip? Mirá, en general las ideas por ahí partían más grupalmente por ahí yo tenía a veces alguna propuesta concreta, específica pero en general lo redondeamos entre todos y fue un poco ese el espíritu del grupo que comenzó Sí, aparte de alguna manera fueron pioneros porque empezar a trabajar con videoclips y empezar a trabajar de una manera tan cuidada sobre la imagen era algo a lo que no se estaba acostumbrado en los 80 y en Argentina en el rock Sí, te digo que fue bastante difícil porque, digamos, mi cargo, mi ocupación dentro del grupo era un poco la de director de artes yo me encargaba de todo el aspecto visual incluyendo tapas de discos, vestuario, puestas de escena, escenografía, iluminación y para los productores discográficos en aquella época el hecho de que una banda incluyera dentro de su equipo, su staff fijo un director de arte era algo que no era muy común hoy es prácticamente impensable era una banda que quiere tocar a mucha gente y tener mucha convocatoria, ser muy popular, no trabaje de esa forma Sí, eso es verdad Qué raro, cómo pasa el tiempo y cómo cambian las cosas me imagino lo difícil que sería incluso, bueno, tratar de convencer a la gente de bueno, si van a vestir de una determinada manera y van a pararse con pelos así porque bueno, eso no era una banda de rockers no, no, era muy particular igual de todas maneras la respuesta fue muy rápida yo recuerdo que hicimos con el lanzamiento, por ejemplo, del primer logo que era el que más se asemejaba de una gaseosa, si se quiere digamos que al toque empezaron en los primeros shows los que se empezaron a convertir en primeros fans empezaron a copiar el logo y a venir con remeras hechas a mano con el logotipo perfectamente copiado así que ese feedback en seguida es como que estimuló a la banda en el trabajo de la imagen Concretamente para esta última gira, ¿cuál fue tu trabajo? Bueno, para esta última gira yo lo que estoy haciendo es tomar un registro, un testimonio de los shows en todo México fueron dos en el DF, uno en Monterrey después uno en Caracas, el de Chile y ahora aquí el de Buenos Aires y estoy haciendo, digamos, dos tipos de registros uno, digamos, como más personal o como una especie de bitácora, si se quiere con una cámara digital y una cámara de 16mm una especie de diario de digital exacto, y por otro lado utilizamos unos móviles de televisión en cada uno de los países y fue grabado entero el concierto de cada uno de esos países junto con el de River, que digamos es el más importante, porque es el que tiene más despliegue técnico va a servir de base para una especie de... para un especial que calculamos va a tener unas dos horas de duración que va a contar, digamos, este último tour y a la vez vamos a recurrir, obviamente a viejos trabajos, a material viejo y a tratar de resumir un poquito la historia del Soda, ¿no? a través de este último tour y de las vivencias digamos que estés trabajando entonces para un material que va a poder verse después de los shows pero nada que tenga que ver concretamente con la mecánica del show en sí no, 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 digamos que esta es la primera vez en donde yo no estoy trabajando directamente la puesta en escena o en toda la parte de imágenes que ustedes van a ver en la parte de escenografía sino que esto es totalmente aparte va a llevar una postproducción especial y bueno, yo estimo que aproximadamente en un mes por ahí se pueda llegar a ver en un canal de cable que todavía, digamos, con el cual estamos negociando para Soda Asperio, para los integrantes de la banda obviamente este es un momento así como de cierre de una etapa ¿para vos también es así? y sí, digamos que más allá de lo importante como trabajo en sí que es para mí es una manera de cerrar un ciclo, de ponerle un moñito ¿es un momento de duelo también o es una celebración? para mí es, no te voy a negar que bueno, como fue en el primer concierto del DF por ejemplo, yo terminé llorando abrazado a Z y hubo varios que moquearon y no dudo que esta noche haya varios que vayamos a terminar llorando pero para mí es un motivo de alegría porque creo que de alguna manera estamos marcando si se quiere, por ahí suena un poco cursi pero realmente es una especie de página de historia dentro de lo que es error digo, aparte esto tiene que ver con que vos tenés una forma sobre los ojos de Soda Asperio viendo todo lo que sucedió alrededor de esta última gira así que habrás visto, tal vez más imágenes emocionantes que ellos y si, yo te diría que en realidad por ejemplo tengo un montón de imágenes registradas en mi corteza cerebral que no van a ser parte de este especial pero que realmente son muy fuertes es decir, ha habido encontrarme con mucha gente, con profesionales que hoy en día son realmente, digamos, si se puede decir top en cada uno de los rubros, iluminaciones, geografía, puesta en escena gente con la que compartí momentos así muy fuertes y bueno, todo ese tipo de cosas es lo que de alguna manera estamos tratando de dejar registrado en este especial Alfredo, te dejamos que vayas a trabajar tranquilo bueno, gracias por todo y que tengas una linda noche y un buen último show bueno, muchísimas gracias y te... bueno, nos veremos pronto, Alfredo seguro que sí Alfredo Lois, entonces, dentro de un ratito seguimos con más testimonios de todo lo que tenga que ver con este último show de Soda Asperio en el Estadio de Reyes Juan, gracias a los cervejos gracias a todos